¡Hola, gente! ¡Somos nosotros! Estamos en Morelos, en su casa. Vamos a ir a... Buscar misterios. Buscar misterios. Disculpen mi apariencia. Es que cuéntale, pero estoy experimentando con ropa extra. Cuéntales. Muy subidos. Ya te digo, hermano. Lo que pasa es que casi acá hay un terreno vacío. Dicen que ahí hay gente que hace bujería. Que tienen que llamar luego patrullas o gente a que los vaya a correr porque ahí van a dejar sus cosas raras. Y ahorita llamaron, de hecho, ahorita llegaron patrullas. No sabemos si es una buena idea, pero igual lo vamos a intentar. Vamos a ver qué onda. Entonces, ahora sí que otra idea, ¿no? O sea, vamos a buscar. Ahorita vamos a ir en camino a este lugar que es un poco cerca de aquí. Es la casa de Adelobis. ¿Te hemos encontrado una extraña? Yo creo que no, pero sí está raro que acá a rato estén marcando que hay algo. Si no, no, si en carro, ¿verdad? Sí. De hecho, ahí les veo la transición al carro. Y, amigos, ya estamos aquí en el carro. Alguien está conduciendo. Se sabe conducir, pero sí, no sabía. Tenemos una invitada especial que es mi soltería. Y ella siempre está presente. ¿Por qué están pegados? ¿Qué les pasa? Se supone que Alexander ya sabe dónde es. Así que cualquier cosa que suceda en el camino o que veamos o etcétera, les grabo algo que decir, chicos. Estoy nervioso. No, yo estoy nervioso. Hemos vivido suficientes dudas como para asustarnos con alguien. Me ponía más nervioso que Ernesto estaba... Sí, yo también estoy de acuerdo con que yo más... No, no va a pasar nada mal. Esperemos que en la siguiente escena esté yo manejando. Chao. Pues, amigos, no estoy manejando yo. Si no hay siguiente escena, ya saben por qué fue. En teoría, estamos llegando a este lugar. Alexander es el único... Alenovitz, perdón. Es el único que sabe bien en dónde es. No se ve en nada. Y ahorita les muestro qué es lo que bebo. Hagan cuenta que se ve como... No sé si vieron el video en el que estábamos en el panteón. Tú no estabas, lo siento, pero nosotros sí. Tú no voltees, estás manejando. ¡Ay, fue un murciélago! Güey, era un murciélago y lo sabes. ¡Ay! Un pájaro. Un pájaro con alas negras así. ¿Dónde vamos, Alexander? Esto ya no se supone que es aquí. No creo que es aquí. Me ha pasado algo, güey. Yo tampoco les voy a mostrar. Alexander quiere bajarse aquí. Aquí no es, llámame a una casa donde tú prometiste que eran las cosas. Aquí no era, lo sabes. O sea, aquí no puede ser. Aquí no creo que tanto. Quieren irse a meter a dónde. Vamos a investigar. Sí. Bueno, vamos a investigar. Estamos en un carro sanos y salvos. Espero no regresar aquí. Ustedes lo ven iluminado por el coche, pero nos vamos a bajar y va a estar apagado. Regresamos ahorita. Chao. Alexander nos está diciendo que estamos llegando. Quiero informarles que no es por quemar a Alexander, pero yo manejo mil veces mejor. Es aquí. O sea, aquí hay una pequeña vista. ¿Por qué bajas del vidrio, güey? O sea, para que entiendan, estamos como... Es que no tienen como el concepto de dónde estamos, pero estamos como en un... No sé, chifas. No, güey. ¡Avanza! ¡Avanza rápido, güey! ¡Se escuchó algo! ¡Se escuchó algo! ¡Se escuchó algo! ¡Avánzale más rápido, estúpida! ¡Nos van a cansar! Aquí están en el trabajo. ¡Avanza! 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 ¡Avanza, güey! ¡Avanza! ¡Avanza! No, porque dice que, o sea, que aquí hay un buen... Sí, o sea, luego ves corriendo... ¡Oh, boludo! ¡Oh, demonios! ¡No! Podornices y diéboles. Eso. Sí. Entonces, en teoría, eso por lo que se escuchó. No sé si ustedes locales se han escuchado, pero eso no. Como que... En plantas. Ahorita ya todos como que acordamos bajar del carro. No acordamos entrar todavía porque yo la neta sí la veo medio complicadita. Pues mira, lo que podemos hacer es... Vemos como si hay algo a la vista, como si nos topamos algo. Y si no vemos nada, tampoco hay que meternos tanto, si no, así podemos ir por encima. Bueno, este, ahorita que lleguemos, ay, ya llegamos. ¡Ay, güey! Yo manejo de regreso. Ok, este, les voy a grabar. O sea, yo decía, si quieres, cambio el carro de posición por si pasa algo y salir corriendo. Sí, sí, sí. Váltalo. Vamos a voltear el carro. Dicen, les voy a ir tomando como es aquí. Chicos, ya nos bajamos de el automóvil. El... El... Nosotros un móvil. Ahí. Aquí me quedo. ¿Qué hago eso? Ay, papuco. El macho. Miren la ventana. Ventana. Yo apague la luz, disculpen. Sí, miren. Papá. Eso, mamá. Sí, es como terreno, maldío. No, güey, ¿por qué la puerta está abierta? Ay, cálmate, me he explorado. Rosal, eres... Oigan, Rosal, sí, ahorita la araña. Ay, no, sí, sí, se me sube una araña. ¿Dónde él senta? No. Debo que por fuera tuvimos que alejarnos de la casa tantito porque... Shao lo está entrando en pánico, así que Michael la está calmando. ¿Cómo la estás calmando, bro? Aquí, Shao. Aquí. A ver, ¿no bits puede hacer pipí, la verdad? Pero ya, a ver, ¿cuántos likes para que te metas a la casa, Shao? Uno. Like, pum, listo. Te metes. No. ¿Cuántos? No, no. Ya, vamos, vamos, vamos. Ya, vamos. No te va a pasar nada. Está Michael que usa su fuerza bruta. Está Arenovitz. Debo también y no me puede salvar, pero nadie. Y cualquier cosa, pues ya estoy yo, sabes que yo te puedo salvar de cualquier cosa. Lo dudo, viejo. Ay, cállate, güey. Tú no sirves para nada. Michael y yo sabemos que podemos salvar más a Shaola que tú de algo. ¿Confirman? Sí. Bueno, si sigues ahí caminando. Es lo seguro. La verdad me da miedo, me da miedo. Es que está teniendo como un ataque de ansiedad. Ya, mira, mejor entramos. Imagínense, lo dispuestran por grabar un video. Pero si a ti le va a gustar. Cállate, güey, tampoco es el chiste. Ya, aquí solo se queda en el carro. Bueno, sí, deja la sola en el carro mientras nosotros entramos a la casa. Bueno, entonces vamos a entrar. Vamos. Ya estoy grabando. Me enfoca tu cara. No quiero, me da miedo. Tranquila. Me da miedo. No consigo un monográfico para ir tranquilo. El chile está todo muy de toro. Creo que se ve desde que hay árboles saliendo de la puerta. Lo que podemos hacer es que se caminan a la puerta de allá. Ya me quiero a mi casa. Un abrazo. Ay, graba. Ah, mira, muéstrales porque trae que nada les hemos dado como un pector. Bien, ven, ¿cuánto está? Ay, esto viejo derrumbado. Ay, sí, va a la... Yo grabo a las tolareñas. ¿Cómo pueden dejar de voltearse atrás? O sea, todos volteando a dejar frente y qué tal si hay alguien atrás. Pues somos tres contra uno. Cuatro, en teoría. No, 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 no. ¿Ahora se ve más fácil de entrar? Todo en partes. ¿Cómo que todo en partes? Ahí se va. ¿Qué ganas de comprar un terreno baldío lleno de fauna? Me imagino que no lo han comprado porque saben que aquí la gente viene ya con sus amaldades. Había una vez. ¡Mira, Michael! ¡Ya me voy! ¡Compa el video! ¡Pastado! ¡Guau! ¡Ay, no! ¡Mira, mira, aquí ya estaba sola! ¡No, mames, qué pedo! ¡Güey, qué pedo! ¡Ay, no! ¡Eso se ve todo bien! ¡Güey, trae como unos tornillos! Gente, si alguien sabe algo como de qué es... ¡Ay, no me puedo decirte! ¡Ya me dio pasito! ¡A ver, a ver, reloj! ¡No, mames, güey! O sea, trae un cuchillo clavado, tornillos en los... ¡Güey, ni un pedo lo agarro! Gente, neta, si alguien tiene como... ¡Ay, qué pedo, qué pedo! ¡Ay, no mames! Habló el puto bebé. ¡No, mames! ¡Vámonos a la mierda, güey! ¡No! ¡No, pero tú no! ¡No corras! ¡Que me da miedo, idiota! ¡No, me corre! ¡Por finito que tengo que correr yo! ¡Acabas de escuchar a esa madre hablar, güey! ¡O sea! ¡No, güey! ¡Yo voy a manejar! ¡No, tú la tenías! ¡Yo voy a manejar! ¡Que intento sacarle las llaves de todas formas! ¡Dónde están las llaves! ¡Yo las traigo! ¡Cómpe, cómpe! ¡No sabe ni llegar cómo es! ¡Oh, rápido, vente a la otra! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Y la cámara! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Por qué la de...! ¡Está grabando! ¡Ah, está grabando! ¡Ah, no! ¡Está al revés! ¡Por qué no, ahí está! ¡Arranca! ¡Sí, no arranca! ¡No! ¡No! ¡De Apeli, no! ¡Sí, está mal! ¡No, no! ¡Cómo se choca la bonita! ¡No puedo creerte! ¡No nos manejes tan rápido! ¡Wey, no mames! ¡Bueno, sí! ¡No nos manejo más rápido! Es como que no creo que te quieras quedar ahí un rato. Y te lo juro, te escuchabas los pasitos de su puesto animal, güey, no se movía nada. Bueno, sí. ¿Vieron carro? Sí, güey, está el carro de... No, güey, no se me cae. Oigan, sorry, se acabó la pila del otro teléfono. Este, no sé en qué les estoy diciendo. Pero no nos quiere decir que yo me puse nerviosa. O sea, bueno, en teoría ya no hay nada más que decidiera. Espero se haya grabado un buen video. Pues es que no, güey. Nadie esperaba esto. O sea, nosotros íbamos a grabar contenido ahí. Si hubiéramos esperado algo así, pues, güey, íbamos un poco más preparados o con más gente. Es que exacto, tú eran rumores. Según ahorita, pues, estaban las patrullas. O sea, la mañana habían unos. Ya vieron que es lugar concurrido. O sea, se supone que no pueden entrar gente ahí. Teóricamente no entramos. Porque si hubiéramos entrado, hubiéramos ido más adentro. ¿Quién sabe si hubiéramos encontrar algo? O sea, no hay, o sea, como que es un terreno baldío, pero... Bueno, ya, ya, hay que meternos y ya voy a terminar esto porque... Sí, o sea, ya solo suscríbanse, dejen su like, activen la campanita. Si pueden, todo genérico en las redes sociales que están apareciendo en pantalla. Ay, que van a estar bien, ya estar bien. Pues de hecho lo van a aparecer tachados. Ya no importa, ya no importa eso. Con tornillos, güey. Nosotros somos nosotros, güey. Bueno, es que si nos ven, no quiero gritar. Una, dos, tres. A ver, emociona, a ver, ya, para que se nos vayan el susto. Estamos a salvo, ¿ok? Y recuerden... ¡Nosotros somos nosotros!